hola hola anaquianos y anaquianas, soy Anakin Raider, subo videos en inglés y en español y en el día de hoy amigos les voy a contar la historia de Grounded, la explicación del juego, en que me he basado yo para lo que les voy a contar hoy, bueno amigos resulta que hay nueve audios esparcidos por todo el juego, hay dos notas, aparte tu puedes hablar con el robot Virgold, en eso me he basado ya amigos y he escuchado esos audios, he tomado notas y he estado atando cabos y les voy a contar sin especulaciones, como les digo lo que les voy a contar es basado en la información que tengo del juego, que el mismo juego nos da y obviamente de vez en cuando mientras les voy contando la historia haré uno que otro comentario, bueno amigos sin más preámbulo comencemos. Y bueno muchachas ahora si empecemos con la historia, les presento a nuestro protagonista amigos, él se llama el doctor Wendell Tully, bueno realmente es el doctor Chapati pero es a modo ilustrativo, él es el protagonista de esta historia aquí en Grounded y él es un doctor, un científico, una persona muy muy inteligente pero que tiene sed de reconocimiento, es una persona muy frustrada en la vida y no ha conseguido el éxito que él debe merecer, se merece y lo quiere conseguir a cualquier costo. En segundo lugar amigos tenemos a Bergol el robot, cierto, él es su coprotagonista y tenemos esta empresa llamada Omnient Practical Technologies, es la empresa para la que trabaja el doctor Wendell Tully y otra empresa aquí es Robisberger, la empresa para que trabaja el doctor Bergol. Ahora si amigos empecemos con la historia, les cuento, el Bergol el robot fue creado por el doctor Tully, les advierto amigos que el doctor Tully en la actualidad en el juego anda desaparecido, pero el robot Bergol le sigue manteniendo todas sus investigaciones y sigue como estando encima de este proyecto, ok. Bueno, Tully amigos les cuento que trabaja en un proyecto de hamburguesas automatizado, ese fue su primer proyecto pero luego este fue abandonado, cierto, y al trabajar con este proyecto de un puesto de hamburguesas automatizado, él creó a Bergol y Bergol amigos realmente no está entrenado en trabajar con tecnología ni con bases de datos ni nada de esas cosas, sino que Bergol fue programado para cocinar y estar pendiente de hacer hamburguesas obviamente, pero el doctor Tully, Wendell Tully lo reprogramó, cierto, lo reprogramó y ahora Bergol es un experto en tecnología y en todo lo que le diga Bergol es su mano derecha y hubo antes 13 robots, pero Bergol es el único que queda porque los otros fueron chatarrizados por este modelo mejorado. El primero invento amigos del doctor Wendell Tully fue el SCAP, el SCAP.B, son esos brazaletes que tienen los muñecos del juego, cierto, y este monitorea su torrente sanguíneo. En un audio amigos de los tantos que hay en el juego, Tully trabajaba en un proyecto, dice, y que las pruebas fueron un fracaso, él estaba trabajando en un proyecto, su primer proyecto fue el proyecto glue.on.on y él estaba trabajando en este proyecto, el juego no dice de qué trataba este proyecto, pero al final este proyecto no funcionó y como él dice ahí que el doctor Klein fue el primero que estuvo trabajando en este proyecto, pero el proyecto no funcionó y este proyecto fue abandonado. El doctor Tully quedó muy, muy, fue un golpe muy duro para él, fue otro año perdido y él sentía que en esta empresa él no tenía éxito, no progresaba y que todo su ingenio nunca daba fruto, lamentablemente. Entonces, Wendell Tully, amigos, está muy desesperado y él dice que necesita éxito, ya necesita reconocimiento. Al salir de este proyecto, del proyecto glue.on, él recuerda que había un proyecto anterior, cierto, y él dice, se acuerda de ese proyecto y se da cuenta que ese es el proyecto de la máquina de encogimiento, de encogimiento, cierto, y este era un proyecto muy exitoso hasta que llegó un doctor llamado el doctor Ubir y lo arruinó. Wendell Tully lleva la máquina sin permiso de su empresa, sin permiso de Ominin Practical Technology, lo lleva al sótano de su casa, prácticamente se roba la máquina, cierto, y empieza a trabajar en sus horas libres en este proyecto. Una noche, amigos, mientras su esposa Trudy, sabemos que la esposa del doctor Wendell Tully, se llama Trudy, y mientras sus hijos dormían, también sabemos que tenía hijos, este doctor, enciende la máquina, explota, hizo un total fracaso la máquina, el primer proyecto, esa máquina de encogimiento, ¿ok? Luego, amigos, la empresa, su empresa pasa por una dura crisis y hay una reducción de salarios, y al haber esta reducción de salarios, este señor, el doctor Wendell Tully, se ve obligado a trabajar en una escuela. Imagina, es una persona con un doctorado, un doctorado se demora más o menos cinco años, cinco o seis años, y que le toque trabajar en un colegio como un profesor, ganando el sueldo de un profesor, es un golpe muy, muy duro para él. Entonces, él tiene un doble trabajo y esa etapa, él se deprime mucho y sigue anhelando el éxito. Luego, cuando sigue esta etapa, amigos, el doctor Tully decide retomar el experimento de la máquina de encogimiento. Luego, otro intento, por fin tiene éxito este señor, el proyecto se llamaba, el proyecto SPAC-R, y funciona en encoger unos dados. Él tiene unos dados para Thor, él no dice si Thor es su hijo, pero sabemos que es un niño, y pensaba darle unos dados de Navidad y él encoge los dados y se preocupa, pues porque ahora no sabe qué darle a Thor. Después, amigos, de que encoge los dados, su primer éxito, digámoslo así, ahora quiere encontrar la manera de volver las cosas a su tamaño normal, y para eso empieza a trabajar, pero necesita muchos materiales. Entonces, sabiendo que su empresa, Omine and Practical Technologies, no lo va a apoyar, entonces saca, se roba, obviamente, estos elementos de su empresa y se los lleva al sótano de su casa. Y, y estando esto ahí, él le descubre cómo volver las cosas a su tamaño normal. Él dice que hay unas partículas, unas cosas que están fallando dentro de la máquina, y para eso entonces, amigos, le ordena a Virgo, al robot, que entra a la máquina, lo vuelve pequeño primero, ¿cierto? Lo vuelve pequeño, y le pide a él que entre a la máquina para que quite estas partículas, y que se seguirá comunicando con el, con el robot por medio del SK.B, con el brazalete. Bueno, amigos, esta es la historia oficial, o sea, hasta aquí nos cuenta el juego, estos nueve autos que hay, estas dos notas, y las conversaciones, la información que nos puede dar el, el robot Virgo. Yo que creo, yo deduciendo, amigos, viendo los personajes, y ahora sí va mi hipótesis, ¿cierto? Los cuatro, cinco personajes que hay no son los hijos de Virgo, aunque es del doctor Wendell Tully. Él dice que tiene unos hijos, pero no son los hijos, porque, sencillamente, si uno se pone a mirar los hijos, hay un hijo, por ejemplo, que es moreno y un hijo blanco, y pues no tiene sentido que uno tenga un hijo moreno y uno blanco, ¿cierto? Entonces, no creo que sean los hijos. Yo lo que creo, amigos, es que, eh, este señor, por casualidad, algunos de sus estudiantes, o algunos chicos curiosos del barrio de él, entraron a su sótano, y de esta manera, ellos fueron encogidos. Eh, a la fecha, eh, el robot Virgo nos dice que el doctor Tully está desaparecido, que no se ha vuelto a comunicar con él, pero que el robot siga a cargo de todo, todo el proyecto del, de este, eh, de este proyecto de encogimiento de esta máquina sigue a su cargo, y yo creo, amigos, me atrevo a aventurar que habrá un momento en que el doctor, eh, Wendell Tully volverá a aparecer, o esos cuatro personajes lo visitarán en su casa. Yo creo que esas casas que vemos alrededor del mapa, en una de esas vive el doctor Tully Wendell, una de las misiones en el futuro, me imagino. Recuerden que el juego apenas está a su 10, 15%, y falta mucho por meterle contenido. Una de las misiones será entrar a la casa del doctor, eh, Wendell Tully, hablar con él, no sé, o a escondidas volvernos, que nos vuelvan a, 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 a qué, a nuestro tamaño normal, y pues yo creo que ese va a ser el final del juego, y tarde o temprano tendremos que conocer al, al doctor Wendell Tully, o al menos su actual paradero, porque como nos dice, roba el robot, está desaparecido. Bueno amigos, si les gustó esta historia, dejen like, comenten sus teorías, sus, sus, que creen que seguirá, pasará con la historia, y obviamente si les gusta mi contenido, no duden en suscribirse a mi canal. Sin más los dejo, soy Anaki Raider, chau chau.